¿Qué tal? Buenos días. Vamos a echar un vistazo hoy al aspecto técnico de los índices, de los tres más importantes de Europa. Para ello voy a comenzar, en primer lugar, por ver al que puede ser el más global de los europeos, como es el Dow Jones 050, y continuaremos por DAX y acabaremos por nuestro IBEX local. En todos volvemos a ver una apariencia técnica muy similar en lo que es la zona. En los aspectos, lo que han descrito durante los últimos seis meses no es igual, pero la zona en la que se encuentran los tres índices sí es la misma. Es una zona alta, es una zona, como ahora mismo estamos viendo en el Eurostock, lo vemos que está ahí golpeándose en esas últimas sesiones contra el nivel de los 3.000, no puede con ello, y es muy posible que desde aquí haya una zona de congestión, una zona de resistencia y posteriormente acabe cayendo a zonas más bajas de este canal de alcista, donde está fluctuando. Por lo tanto, creo que está globalmente en términos de zona, en una zona de venta, en términos generales. Vamos a continuar por ver, cierro este índice para continuar con el DAC, etcétera. Aquí vemos cómo el DAC, etcétera, es el que se ha comportado de una forma más fuerte de toda Europa, con gran diferencia. Vemos cómo no ha dejado de subir en estos últimos, pues ya va camino de un semestre, sin construir una tendencia muy fuerte al alza, pero he querido dibujar el par de líneas paralelas para demostrar que ya está frenando su ascenso. Fijémonos cómo ya la paralela alta, la parte de arriba del canal alcista, ya la está perdiendo y está empezando a dibujar una resistencia en la zona de los 7.200. Vemos que cada vez que se está acercando ahí, ya se empieza a frenar, se congestiona y puede ser una importante zona de resistencia, que igualmente puede dar cabida en un plazo de, yo calculo que de dos a cuatro semanas, lo que podría ser en mitad a finales de febrero, pues la parte más bajada de una corrupción. Creo que febrero va a ser más bien correctivo, estamos acabando enero y los tres vemos que están en las zonas más altas de sus canales de movimiento. Y para finalizar, vamos a ver el IBEX 35, que se diferencia de los anteriores claramente en que lo que ha habido es una fuerte figura de vuelta. Hemos visto cómo los anteriores no han dejado de subir, mientras que nuestro IBEX encadenó un par de meses ahí bajistas y se ha vuelto con mucha fuerza, ¿verdad?, debido a que no están tan mal las empresas nuestras como en principio nos querían dejar a entender que estaban. Entonces, vemos cómo se ha vuelto, ha comenzado una nueva fase alcista, pero igualmente la fuerte resistencia de los 11.000 va a hacer que aquí se vuelva a congestionar, haya una zona de resistencia y lo más probable es que igualmente febrero se comporte de forma correctiva y veamos a nuestro índice corregir hacia niveles que pueden ser perfectamente… Incluso yo creo que la corrección futura puede llevar a la zona del 10.200, no sería ningún disparate correspondiendo con esta, lo que fue antiguamente una resistencia y ahora podría convertirse en soporte. Estoy hablando ya del futuro, pensemos que ahora mismo estamos golpeándonos contra los 11.000, ¿verdad?, pero sí que veo que febrero puede ser correctivo. Entonces, estaría cauto, empezaría a pensar que si todos los beneficios que hemos hecho en esta última subida, bueno, pues con cautela y a la más mínima señal de vuelta, ejecutaríamos stops y recogeríamos los beneficios que se han hecho en esta subida. Pues nada más y que tengan una feliz jornada.